Miren, esto de la convivencia en Cataluña, pues no se compadece muy bien con la expresión de atacar a España, que como bien se ha recordado antes, ya viene de hace unos meses y se ha vuelto a repetir hace poco, ¿no? Delante de las cámaras de televisión todo un presidente de la Generalitat, todo un representante ordinario del Estado en Cataluña diciendo vamos a atacar a España. Esa es la convivencia de sus socios, ¿no? Bueno, la convivencia entendida por sus socios y blanqueada por ustedes es la que presenta como franquistas a la policía y a la Guardia Civil, que tiene a la monarquía como enemigo y que está ansiosa de negociar su derrocamiento, ¿no? Y que quema las imágenes del rey para abajo. Ustedes, a todas estas conductas, en fin, a mí no me extraña que en el PNV haya simpatía por estas cosas, porque en definitiva su fundador se envenenó de nacionalismo en Barcelona. Es un hecho histórico, ¿no? Por tanto, ya entiendo que ustedes pues le vean. Pero mire, ustedes han premiado, ustedes han premiado estas cosas que estoy describiendo. Bueno, se han premiado con esa cumbre, con ceremonia, pompa y circunstancia para que el señor Torra se sienta como un jefecito de Estado. Es decir, alimentando su... No voy a describir, ¿no? Yo, de hecho, le hago un favor al señor Torra si lo atribuyo a una perversidad suya, a maldad. Le hago un favor, porque la otra opción, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la otra opción? Desde luego yo no la manejo, porque no me gusta usar eso en política. Ustedes los blanquean al aceptar y ocultar el documento de las 21 infamias y aceptar su marco mental. Y a lo que ustedes llaman diálogo se le llama apaciguamiento. Y el apaciguamiento tiene dos posibles consecuencias. Una es que sea inútil. Bueno, ojalá sea esa la consecuencia. La otra es que sea contraproducente, porque el otro se venga arriba. Y porque el otro, y el otro que es el nacionalismo suele hacer eso, siempre interpreta los signos de apaciguamiento como debilidad. Siempre, sistemáticamente. Ha sido siempre así con todos los nacionalismos. El nacionalismo tampoco es una cosa tan complicada. Es relativamente reciente en la historia contemporánea. Se va a los libros y se estudia. Se ve muy bien. Que sistemáticamente se interpreta todo como un éxito. Se interpreta como un éxito si triunfan en su enfrentamiento al Estado. Y se interpreta como un éxito si fracasan. Se interpreta todo como un éxito. Y los catalanes, que sí estamos sometidos, es verdad, señor Rufián, señoría, es verdad que hay más televisiones, más cadenas de televisión en Cataluña. Yo, por ejemplo, TV3 no la veo nunca. O sea, uno se puede aislar si quiere. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que es la televisión pública. La cuestión es que es la que pago con mis impuestos. Esa es la cuestión. El problema, señores, es que el PSC, o la señoría, el PSC es un partido nacionalista. Guerra cometió un error. Alfonso Guerra cometió un error. Pocos cometió en su día, pero cometió uno. Él integró en el PSOE a todas las formaciones socialistas que había en España. Las que eran de carácter nacional y las que eran de carácter regional. E hizo una excepción con el PSC. Yo no quiero presumir. Yo escribí un libro sobre la historia del PSOE y me parece que la conozco mejor que muchos de ustedes. ¡Qué lástima! Porque ese es uno de los pocos errores que cometió Alfonso Guerra, que está, por cierto, cada vez más lúcido y siempre lo ha sido. Y al final, ¿qué ha pasado con el error? Pues que el PSC se ha comido al PSOE. Pobre Pablo Iglesias, el antiguo. Pobre Indalecio Prieto, pobre Julián Besteiro, pobre Rodolfo Llopis, pobre Felipe González. El PSC se les ha comido. Y esto es lo que ustedes entienden por convivencia. Mire usted. Somos nosotros los que socavamos la paz social, ¿sabe? El PP y Ciudadanos. No los que dan el golpe. No los que nos impiden visitar pueblos de Cataluña. No los que rompen la nariz o la cara a nuestros militantes. No los que pasan lejía por el suelo donde ha pisado Inés Arrimadas. No, no, somos nosotros. Mire usted. Tienen un portavoz en el Senado que nos comparó con perros. Y que dijo que nosotros íbamos a provocar cuando íbamos a Alsasua. Por lo visto, a Alsasua no se puede ir. ¿Le desautorizaron a ustedes? No, 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 no. Ustedes le defendieron. ¿Por qué? Porque ustedes se han convertido en el PSC. La señora Lastra. Asegura que PP y Ciudadanos no son constitucionalistas. Me tengo que callar dos segundos porque lo que me iba a salir no quedaba bonito. Tengo más, tengo muchos más. Señor Girauta, tiene que ver que está acabando. Lo que entienden ustedes por la convivencia es darles la razón a los que no nos permiten vivir como ciudadanos libres. Y lo digo en primera persona. Yo lo siento, no sé si ha sido el señor Chuclá o ha sido, creo que ha sido el señor Chuclá, que hablaba de que era falso, que no se podía. No, 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 no ha sido ni el señor Chuclá. Ha sido don Aitor Esteban. Mire, yo no puedo vivir en Barcelona como un ciudadano normal. Así que no necesito ponerle ningún otro ejemplo. Y yo no puedo. ¿Le parece a usted bien? ¿Les parece a usted bonito? Señor Zaragoza, señoría, usted sabe que digo la verdad. Usted lo sabe, porque usted tiene compañeros a los que le pasa lo mismo. Y a usted le ha pasado lo mismo. ¿Cómo es posible que hayan caído en esto? No han caído en esto, seguro, yo creo que es en su caso, no han caído en esto por la voluntad de generar el conflicto. Pero sí han caído en el esquema nacionalista, que es el que siempre y en todo caso culpabiliza al otro porque necesita un enemigo externo, un enemigo interno. Y necesita que todo lo que suceda en la realidad encaje en sus estrechísimos esquemas mentales, en sus profecías autocumplidas y en su paranoia. No digo la paranoia uno por uno, digo la paranoia del nacionalismo como patología social. Escápense de ella. Cuanto antes. Muchas gracias.